¿Qué es la maestría de un mundo totalmente distinto? Te cambia la cabeza y te demuestra que tú como arquitecto vales mucho por actividades, por habilidades, por formas de pensar, pero no necesariamente tienes que estar ligado a la arquitectura como la conocemos, sino que es otro mundo mucho más amplio, fue lo que en un principio nos dio duro o me dio duro principalmente, porque como que te rompen un poco lo que tú has visto en pregrado, pero después te genera otras cosas que son lo que uno empieza a cosechar después de que se gradúe. Ahorita de dos emprendimientos que tengo, uno es con dos compañeros de la maestría y no soy el único caso, dentro de mi corte creo que casi todos nos asociamos en diferentes proyectos por fuera. Y también creo que hay algo que es muy importante de la maestría y es ese contacto con muchas personas, el networking que dicen que es uno de los pilares también de la maestría. Uno lo ve claro porque uno, con los compañeros y dos, el acercamiento a los docentes y a los invitados es tan cercano que ellos también pueden ser parte de tu red de networking después de graduarte o durante la maestría. A mí qué me generó, o qué conclusiones tengo aparte de uno tener una maestría en algo, es que despertó como en mí el interés en el emprendimiento, en saber cómo funciona cualquier tipo de negocio, en aprovechar las ideas, en aprovechar las necesidades que tiene la sociedad y el mercado. Entonces, de cierta forma como que a mí me despertó esa habilidad que creo que tengo y también esas ganas de ver en cualquier lugar una oportunidad.